Con Poppy Libre ahora, las cosas van a empezar a cambiar rápidamente mientras tú ya es una forma de escapar de la fábrica. Con Playtime Co.'s new patented Elastic Plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Wake up. ¡Suscríbete al canal! ¿Me recuerdan estas paredes además de la casa de nuestras tías? Me recuerdan a los backrooms, ¿saben? Es más, al inicio... ¡Uy, una casita de muñecas! ¡Vamos a poder jugar con Ken! Es más, al inicio, en la cinemática inicial, donde aparece un patio de juegos para niños, también eso me recuerda a una especie de backroom. No podemos entrar por aquí, ¿no? No. Esta puerta. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la casa de nuestra tía, Henrietta, está directamente a la fábrica? ¡Explícame esto, Ken! Bueno, vamos a cerrar la puerta. Bueno, vamos a... Dije, vamos a cerrarla. Bueno, no me dejas cerrar la puerta. ¿Qué opinas de esto, Dino? ¡Puto! ¿Habrá un lugar al cual podamos... No, todo cerrado. ¿Escucharon eso? Poppy, nos acaba de susurrar al oído. Por aquí. ¡Suscríbete! Elliot Ludwig. Creo que esto es un nombre, en realidad. No es un... No es algo, en realidad, que signifique algo de inglés y se pueda traducir al español. No, no, ahora me voy por el otro lado. Nadie me va a decir a mí por dónde tengo que ir. Si me dices que vaya por adelante, muñeca diabólica que salió de la nada. ¡Oh, estúpida muñeca! Si una estúpida muñeca de muñeca que controló a un tipo grande, hijo de Chucky y Sonic, que me quiso comer, me dice que siga avanzando. ¡Me dan ganas de irme por el otro lado! Pero al parecer nos ha encerrado acá para que no podamos ir a ningún lado. Y tampoco podemos seguir avanzando. A menos que nos columpiemos como Tarzán. O podemos mover esto. No. ¿Ok? ¡Ah, entonces sí nos tenemos que columpiar como Tarzán! ¡Oh, mira! Esta habilidad nos hubiera servido mucho en el juego anterior, ¿eh? ¡Oh, Dino! ¿Qué te pasó? ¡Dino! ¡Eso te pasa por decirme, puto estúpido retrasado! Creo que esta es una parte de la fábrica que está cerrada. Presiona aquí. Y si presiono por acá. ¡No te burles de mí, Huggy Wuggy! O le voy a decir a tu papá y a tu mamá. Bueno, papá, papá, Sonic, Chucky. O le voy a decir a cualquiera de tus papitos que te están burlando de mí. ¡Yo necesito un abrazo! ¡Ven, dámelo! Es que es por esta puerta. Bien, 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 bien. Ok. Vamos a poner los barriles por acá. Por si acaso quiere venir una muñeca llamada Poppy. Que nos quiera matar. Tal vez, probablemente. Más por eso, no sé. No va a ser tan sencillo para ti matar, no sé, señorita Poppy. ¡Ay, me asusté con este tubo gigante! ¡Uy, los aceites de colores! ¡Ay, cierto, las cintas! ¿Una rosa? ¿Una llave roja? ¿Será que va aquí la llave roja? O capaz es la llave roja de la puerta esa que tenía el nombre de Ludovico Parrioli. Sí. Sí. ¡Oh, no puede ser! ¡Estúpido Taterri del pasado! ¿Por qué pones estos barriles adelante? La puerta de Elliot Ludwig. ¡Oh! ¿Ese solo me recuerda? A un personaje de Five Nights at Freddy's Sister Location. Aunque nunca... No. El último Five Nights at Freddy's que salió. Nunca jugué Five Nights at Freddy's. Es ese el último que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero este tipo me recuerda a él. Me lo llevo. ¡Eh! ¡Mi manito se quedó pegada! ¿A qué estás pegada? ¿A su fantasma? ¿Y por qué se caen las cosas de aquí si yo estaba parado por el otro lado? ¿Qué estás esperando, manita flotante? ¿Un chocalas? Ok, regresamos. Esta vez no voy a volver a agarrar este trofeo extraño porque... No. ¡No! ¡Tigresín! ¿Qué te pasó? ¿Por qué todos los juguetes en este lugar tienen sangre? ¿Hogi Wogi? Creo que alguien tiene novia. ¿Nosotros no matamos a Huggy Wogi la vez pasada? Ah, mira. ¿Podemos jalar el mueble? Mira. Les juro, les juro, les prometo. Y otra cosa que les quería comentar es que sé que todo el mundo ya ha subido Poppy Playtime a... Bueno, a sus canales. Pero les juro... Uy, acá está la cinta. Les juro que yo no he visto nada de Poppy Playtime. Me estaba esperando a jugarlo para tener la reacción real con ustedes aquí. Así que sí, seguramente ustedes ya vieron toda la historia de Poppy Playtime. Pero yo, la verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar. Playtime Co. Es el producto de un gran hombre llamado Elliot Ludwig. Divorced, pero un hermano de familia. A mi corazón. Su sights were siempre set en bringing increíble toys a increíble niños a increíble niños a todo el mundo. Ludwig spent tantas horas en la fábrica, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the faithful year of 19... Ok, seguramente lo habré subtitulado... Les juro, les juro, les juro que no tengo ni idea de qué cosas tenemos que hacer aquí y qué cosas no, y lo que estoy haciendo ha sido por completo accidente, ok? Pero bueno, como les decía, la cinta nos estaba diciendo de que Poppy Playtime había sido creado por un tipo que no me acuerdo ni no tengo ni idea de cómo se llamaba, pero decía de que hubo una trágica. ¡Uppi! Ok, mucho que decir. Resumen, la historia de que hubo un tío, una familia que decepcionadamente se fue a la otra vida y que el creador quería hacer juguetes pero que hubo un accidente con un señor porque, no sé, porque le salió mal. Uy, bueno, ustedes ya conocen la historia porque seguramente habrá estado subtitulado. Ahora, Robotin regresó. Pero más importante, ¿qué está haciendo Poppy ahí arriba? ¿Qué pasa si la agarro? Oh, no me deja. ¿Atraviso su cara? ¡Ay! ¡Ay, me asusté! A ver, ¿por qué estamos ayudando a Poppy a restablecer la energía? Si se supone que eres un monstruo que nos quiere, no sé, matar, que mandó a Huggy Wuggy a hacernos daño. ¿Qué opinaría tu madre de esto, Poppy? Gracias, gracias, gracias. ¿De nada? Espera, Poppy, ¿también quieres salir de aquí con nosotros? A ver, déjame hablar, Poppy, ¿ok? Ok, entonces, Poppy no es mal... ¿Me dejas hablar, niña? Poppy no es mal. ¡Ah! ¿Ya? Ok. Creo que... ¿No quieres venir conmigo? Me hace triste. Déjame ir, Poppy, ¿sabes qué? No me importa, habla el todo lo que quiera, voy a seguir hablando. Poppy, al parecer, no es mala, entonces. Está agradecida con nosotros por liberarla, pero creo que empezamos mal cuando mandaste un monstruo hijo de Chucky y Sonic a tratar de comerme el trasero, pero... Supongo que todos se equivocan, ¿verdad? Déjame subir, por favor. Tienes una escalera acá, ¿no? No es tan difícil. ¿O tengo que agarrar...? ¡Ay, Poppy, mamá! ¿Qué haces ahí, señorita Poppy? La paso en la cara. ¡Ah, bueno! ¡Yo también puedo verte, Poppy! ¿Debiste verme? Ok. Pero déjame subir, por favor. Por favor, Poppy. No seas mala, déjame subir. Y estuve otra vez un buen rato dando vueltas y buscando... Hasta que... Ah, ¿sabes? A Poppy le encanta hacernos perder el tiempo, ¿verdad? O tal vez soy yo el retrasado que... Cree que tiene que ir por una... Cosa... Por una alcantarilla de aire. Más pequeña que su cerebro, pero... No tengo un intento antes de que me caiga. ¡Wiii! ¡Wiii! Ok. Vamos de frente nada más. ¿Y qué te pasó con Poppy? ¿Desapareció? Dejó de... Hablar con nosotros, eh. ¿Y qué pasa si le empujamos? ¿Qué pasa, Poppy? Ahora es tan bonita. ¡Ah! Ah, sí. Estaban llamándome aquí, ¿verdad? Ah, sí. Creo que tengo una pista que ordenar. De verdad me van a hacer saltar a un hoyo gigante en el que una mano rosada acaba de salir agarrándose a una muñeca. ¿Quién trató de matarme? ¡Pues ahí te voy, San Pedro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!